Bueno, aquí estamos con el vídeo del Polo Arlequín, ya sabéis que tuve dos Este sería el primero que compré, Navarra AN, con una matrícula casi capicúa ¿Y por qué lo grabamos? ¿Qué tenemos aquí? Efectivamente, el coche está vendido El primero se vendió a DJ Nano Y este, pues bueno, no puedo desvelar todavía para dónde va Pero tiene una buena casa Y esto ha sido pues la primera venta del año, como quien dice También tengo reservada una Suzuki GT 380 tricilíndrica de dos tiempos, muy rara Este coche se queda dentro de España y la moto también Pero bueno, para que sepáis El coche está enterísimo, además era un pre-serie El color del chasis, el verde Hay que fijarse por el marco Y por lo demás, matrícula Navarra, se fabricaban en Navarra Exactamente aquí, no sé si lo leéis bien Que pone Oneca El coche está con su pintura original Le vendría bien cierto pulido Se va con nuestra pegatina Cafe Razer Y al otro lado pone la de Arlequín No correspondería esa pegatina Porque era un pre-serie, entonces la puse yo A diferencia de los otros modelos Variaba por volante Pero lo que es la carrocería Pues efectivamente es la misma Motorización 1600 Las ventas son las suyas originales Y el interior está impecable Yo lo compré a su único propietario Propietaria mejor dicho Bueno, al final era de la pareja De la marido y mujer El señor trabajó en la propia fábrica Y adquirió este coche Que luego más tarde Es decir, al año 2 O en el mismo momento que la compró Se lo cedió a su mujer Y aquí con Rafa Muy amable A estas horas recibiéndonos para cargarlo La verdad que el servicio es Express Como indica Tu marca Valdez Express Aquí estaría Si queréis contactarle Se llama Rafa Le está ayudando también Su hijo en el negocio Y vamos Servicio bueno, bueno Y precios competitivos Ahora fijándolo Como os decía Es la pintura original Ciertos desperfectos Sí que tiene Se puede mejorar puliéndolos Insisto Era muy habitual en estos modelos Que saltara la laca Este no ha saltado la laca Pero tiene una pega Que algo gracioso Hizo una raja en su día Yo compré el coche así En fin No Pastillí los coches Que no aporta nada No os sentís guays Me hubiera gustado hacer el vídeo de día Pero bueno Tenéis este coche ya En otros vídeos de YouTube Así que lo podréis ver A plena luz del día Y como insisto Es una venta que he hecho Express Así que De esto que yo le he hecho En una reserva por la mañana Y por la tarde La siguiente Y ahora nos encontramos A las diez y media Grabando este vídeo Voy a este lado Que aquí lo vais a ver mejor Por la luz Y bueno ya veis que cargan coches Pues de primer orden La verdad que Si preguntáis por precios Pues que os podrán decir En torno a 300 euros Hablo de un coche estándar Servicio de España Pues por ejemplo De norte a sur Entrega de unos cinco días Siempre dependerá De sus tiempos Y demás Pero bueno Más o menos Esos son los importes Y tiempos Ahí lo tenéis Valdesexpress Valdesexpress.com Y preguntáis por Rafa Así que Me despido del Polito Un coche que me ha gustado mucho Sinceramente Algunos pensaréis Que es un coche ridículo Etcétera Es un coche con historia Es un coche bonito Es un coche de calidad Se hicieron con Todos los componentes Es decir Con todos los acabados premium Salieron los arlequines Los salió de cilindra 1600 1400 Y 1100 1600 es este El que le vendía A DJ Nano Era otro 1600 No pre-series Sino los siguientes Los que conocemos todos Con sus logos Pomo Volante Etcétera E incluía techo Así que ese está Mega full Pero bueno Este tiene la curiosidad De ser un pre-serie Los cuales se habla Salieron únicamente 20 Precio de venta No digo Porque hay que mantener La discreción Pero bueno Todos sabemos Que los arlequines Rondan Entre los 4500 Y 6000 euros Por decir algo Así que ya Me despido Me acerco al coche Un poquito por aquí Que no me atropellen La pintura Es la original No lo he pulido Sino que está Tal cual Llegó Me refiero Por supuesto Que lo he limpiado Lo he saneado Lo he todo Aquí tiene un golpe Un coche Del año 95 Y como curiosidad Fijaos Las pegatinas Como las lleva Se la lleva así De recuerdo Y de regalo Y ahora Previa a la entrega Pues he tenido Que revisar todo Que no fuera Ser que Que me dejase Algún documento Importante Y que se yo Ya me da pena No os penséis Que los vendo Con ganas Al final Todos estos coches Que he conseguido Los conseguí Precisamente Porque me gustaban Pero bueno Vendo lo que me gusta Por ejemplo No No voy a saber Vender bien Una batidora Quiero decir Un coche eléctrico Porque sinceramente No son vehículos Que me atraen Y como no les tengo Ese aprecio No los vendo Tan a gusto En definitiva Yo vendo Lo que me gusta Y cuando lo vendo Es que está bien Revisado Al día Y bueno Ya sabéis Que no me gusta Engañar Si no habría Malas reseñas Por ahí Que no las hay Así que Poco más Me despido Con este zoom Y con el navarrico Que se va Y con el navarrico Y con el navarrico